¿Quién ha tenido sexo con más personas? A mí no me gusta su regola. Esa es verdad. Bueno, yo fui el ginecólogo. A mí me dijeron que sí. Esa cosa que no tengo. ¿Quién tiene más labia en esta casa? Yo hablando. ¿Tú estás loca? Mentira, pero... No, espérate, mira. Señora, miren, yo no vuelvo para acá. Miriana, no me hables más, loco. No me hables más. Yo te voy a bloquear. Baby, te voy a bloquear. ¿Quién ha viajado más? Ok. Pero espérate. Si es diferente sitio, ok. ¿Turismo interno o turismo eterno? Hay dos pobres y unas ricas. Como tú entender, el dinero siempre va a ganar. Diablo, pero... Te ganaste la primera. No, no, no. Pero espérate, 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 espérate. Vamos a contar los sitios. Porque, oye... Mira, tú no me ayudas. Y esta amistad. Baby. Sí, Amanda. Es verdad, porque Amanda vive fuera. Ella... ¿Quién quiere querer salir? No, no, no. Pero yo te odio. Comenzamos muy diferente a cómo estamos. Vamos por la primera pregunta. Gracias, es que estabas muy nerviosa. ¿Quién ha tomado más dinero prestado? No, pero... Ajá. O sea, yo no he perdido dinero prestado. Sí. Mi computadora. Claro que sí. Espérate, espérate. No, no, no. Se está arrancando el cuello. Hanoe. ¡Achú! ¡Achú! Yo nunca he pedido un preta. Yo nunca he pedido un preta. Ah, bueno, yo tengo medio millón de pesos. ¿Cuánto? Medio millón de pesos. Te voy a dar un hin. Ya. Eso no uso. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Me pasé. Me pasé. Me pasé. No, ya, 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 ya. Señores, ya, ya. Espérate, espérate. Yo quiero mis cinco mil pesos. Que aquí se va a hablar. No, tú te lo quieras beber. No, yo quiero cinco mil pesos. Es ropa. Pruébetelo tú. No, ven. Es la c***. Ay, perdón. Perdón, perdón. ¿Quién se ha hecho más pruebas de ETS? ¿Qué es eso? ¿Ustedes saben lo que es? No, por si acaso. Lo más coherente es que si tú vas a tener relación con alguien, se chequen los dos. Bueno, yo fui ginecólogo. A mí me dijeron que sí. Que salgo. O sea, que no tengo. Que no tengo. ¿Cuántas tú te has hecho? Una. Y yo también. Ah, no. Pero te los han hecho unas diez, señores. Es que es la vida. Hay que c*** y hay que estar. No, no, no. No, no, no. Yo me he hecho, pero no porque yo pensaba que yo tenía una, sino porque. Eso está muy difícil. Pero no importa el por qué. ¿Quién se ha hecho más? Yo tengo una. ¿Cuántos años tú fuiste al ginecólogo por primera vez? A mis 20 hijos. Pues yo. Yo fui a los 18. No, mentira. Yo fui a los 20. Cuando usted vaya a hacer cositas bonitas con otra persona, háganse su prueba. Porque no es sexo. Es amor. Ay. Ay. Yo no sé. Yo hago de amor. ¿Quién ha tenido más accidente? Yo. Yo la vida entera. Yo nací accidente. Mi, mi, mi parto fue un accidente. Por eso desde que yo nací, comenzamos mal. Sílvale dos, sílvale dos. Es que la vida me odia. O sea, la gente me ve en la calle y se dice, ¿sabes qué? Le voy a ganar de chocar. Explótala. Espera con lo que ya anda. Guapo. Además se le fue una goma en medio de la carretera. Se le fue y la goma nunca apareció. Con cinco gente atrás. Y lo lindo es que como 15 gente buscaron la goma por la carretera entera. La goma nunca apareció. La goma dijo que me esfumé. All yours. ¿Quién ha tenido más líos con gente? Pero líos como. Hay problemas. Estudiante en el Iza Juga. Hay problemas. Eso es verdad. Yo ni nada. Mira por . Pero espera. Espérate. Yo soy una persona pacífica. Yo tuve una pelea en el Iza Juga, pero no fue mi culpa. No. No. Ella me fue a hablar. No. Yo nunca me fajaba. No. O sea verbalmente sí. Pero físicamente. No sé quién es. Tú o tú. Decídese. ¿Quién te ha dado golpe? Sí. La galleta. Yo cuando chiquita. No, no. Eso no vale. No, no. Olvídate. Tu carta mi amor. Virgen. Tu carta. No tengo una. Tengo cuatro. Dame un juguito. Ustedes tienen que ser buenas amigas y pensar en uno. Yo soy medium. ¿Quién ha tenido sexo? ¿Quién ha tenido sexo con más personas? ¿Qué? A mí no me gusta esa persona. No, no. ¿Cuántos? Espérate. ¿Cuántas veces? No, no, no. ¿Con cuántas personas? Es como que yo tengo un rank. Yo me quiero beber. Yo me rankeando. Rankeando. ¿Dónde la tienes? No me voy a ir para la canchita de la nuña. Yo me quiero beber este porque lamentablemente. Bueno. ¿Cómo que ustedes se lo quieren ganar? No, no, no. También. Yo no voy a decir números. Pero piensa el tuyo, piensa el tuyo, piensa el tuyo. Ay, yo tengo uno menos que tú. ¿Qué? 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 Toma. Ve, ve por aquí. ¿Con cuándo? Oh, güey. Espérate tú. ¿Cómo se destino? Como si fuera 20 mil. No. Eso es nada más de allá. Pero no me lo dejaron, pero acá yo tengo el coro. Nada. No está chile. Gracias. Sí, está pila de chile. Ella no llega ni a la cuda. Gracias. ¿Quién es la que siempre está activo? No, yo me puedo tomar la mitad del shot porque de verdad me voy a morir. Oye, bebe, bebe, que yo quiero una y aunque sea. Ah, yo tengo cuatro por cuatro siempre. Sí. ¿Tú qué cuatro? Se me cuatro. O sea, mamá. ¿Quién se ha volado más parejo? Yo. Yo. Siempre diciendo voy a mí. Sí. Esa es verdad. Yo me lo gané. Oye. Yo crecí robando mango de la matanita. Claro que sí. La vida es difícil. A veces los portones no abren, las puertas tampoco. Y entonces mi mamá dice que si hay un obstáculo, tú tienes que derribarlo. Y pues yo le hago caso. Pero tú no lo derriba porque el portón queda ahí. Tranquila. ¿Por qué no acabas de eso? No acabas. El punto es que si se puede pasar el portón, sea como sea, salimos. ¿Quién ha tenido más blackout? Doña Sachi. ¿Qué fue? Doña Sachi. Ella vive en un blackout. O sea, ella es el negro del blackout. O sea, ustedes ven que diga el triángulo de la bermuda. Dice Sachi. Al otro día ella me preguntó de qué pasa, yo te vi ayer. Y yo duré como cuatro horas con ella. Tú sabes que yo me di trece shots, le vendé ocho shots a un amigo y a mi prima le vendé ocho. Y no gris toda la tarjeta, mierda. 22. Era mi boom, le había ahorrado, ¿eh? Y tú sabes qué fue lo más heavy? Que yo estaba, di que mierda, la marca tiene esta tarjeta, que qué sé yo. Y después, un amigo mío el día después me mandó un video de yo bailando, dándolo todo, ta, ta. Y en la mano yo tengo otra tarjeta. Mía, que yo no podía usar. Ah, pues yo usé esta también. Entré como tres días después a ver cuánto fue y no quería ver nada más. ¿Quién ha hecho más cosas ilegales? Bueno. Si la Policía Nacional está viendo ninguna. ¿Pero a qué nos referimos? Ay, loca, a de todo. A muchas cosas. Yo no me voy a decir mis 15 y después de ahí han pasado peor, ¿eh? Para Miami. Se llama Miami, pero no Miami. La mamá ha bajado y no ha visto a nadie porque todo el mundo se fue a ligar. Porque tú sabes, adolescentes y hormonas. Y cuando la mamá no ve su carajita, ella en vez de ser una persona normal y como que iba a buscarla. Ella llamó la policía. Ella llamó la policía. Ella, pero tú no ha hecho eso, vieja, dime. Pero eso es ilegal. Hay que contarlo. ¿Quién es la él, ella, ellos? ¿Qué más trabajo ha pasado? Tú. Tú. ¿Y es que no tiran nada para acá? Oye, no, mira. ¿Y sabes las flores de todo? ¿Y sabes? Yo te voy a decir yo. Yo estoy muy vivo, estoy soltera. Yo primero viví en Estados Unidos y me tocó una familia de un hindú. Me tocó. Me pagaba el wifi a la 10. Eran vegan. Era un machista. Le hablaba pila de mal. La trataba mal. La trancaba en su cuarto. Le quitaba el internet. No la dejaba salir casi. Esa loca. Quiso pasar lucha, pero porque ella lo decidió. Y se fue a vivir tres meses a España. Ajá. Sin nada. Y trabajó como camarera como 14 horas en un restaurante que a tan polla le salieron a la pobre. Es que yo... El instinto animal. Ah, ok. Ustedes ven lo que digo, lo que digo de los shorts. No, no, no. ¿Qué pasa? No tengo trabajo tampoco. Aquí hay una situación. Señora. No, 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 espérate, espérate, espérate. Vamos, vamos, vamos a ponerlo aquí. Esa tarjeta es mía. Espérate, espérate. No se puede. Espérate. No, no, no. No, porque si. Vamos a montarlo de todo así. Tú ganaste, amor. Mi amor, eso no es el peor que me ha pasado. No, eso no es el peor que me ha pasado. Eso es el peor que me ha pasado. Oye, tú ganaste. Eso es un tema muy delicado. A ver, tú sabes qué. A situaciones... Cállese la maldita boca. Espérate. Yo conozco tus historias. Yo conozco tus historias. Es tuya, bebé. Ey, espera. Vamos a hablar. Porque yo soy la que... Mi padre. ¿Hay que sacarlo? Por el cuentico. El cuentico, mamá. El cuentico. El cuentico. Mi papá tuvo cáncer tres veces y tiene una vaina más. ¿Económica? No creo. No creo. No, mamá. No, mamá. ¿Y quién va a pelear aquí? Bebe, bebe, tranquilo. ¡Pum! Yo puedo ganar, pero todas podemos perder. ¿Quién tiene más cicatrices? ¡Dulú! ¡Pues es tuyo! No, 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 pero espérate, pendeja. Tú no te me metes la de ahorita. Yo tengo una... Yo tengo pila. A ella yo creo que ella es la única de nosotras dos que la hemos operado. No fue por la crisis de... ¡Ah! Yo tengo un ovario. Ella está borracha. Yo no tengo borracha por decir que tengo un ovario. ¿Qué pasa esta vaina, eh? Es verdad. Ayúdalo. Sí, eso está bien. Dale, ven. Ve, mételo. Que llevo 700. Señora, miren, yo no vuelvo para acá. Mediana, no me hable más, loco. No me hable más. Yo te voy a bloquear. Baby, te voy a bloquear. Ok, la última. ¡Ay! ¡Ey, ey! Vamos a ponerlo juntas. ¿Están listas, chicas? Ahí está. Agarramos la mano. Vamos a ver. Ay, no, señores, yo no puedo hacerlo. Vamos a ver. ¿Quién tiene más labia en esta casa? ¡Yolanda! 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 ¡Tú estás loca! Mentira, pero... No, espérate, mira. No, espérate, mira. Esto yo no puedo decir en cámara. Oye. Escúchame el micrófonito, camarita. Mira. Me vi ahí, camarita. ¿Tú ves? Depende, porque si a mí me ponen un gringo alante, Amanda gana. Pero si él está oco, verdadero. ¿Quién es que es un gringo? No, pues un tipo cualquiera, lacra. No, porque si es un tipo de aquí y tú no. ¿Eso es que ella quiere la fucking cat o no se la va con ella? No, 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 no. Tú te la puedes coger, mami. Dice, yo te conozco. No, no, yo te... Ay. ¿Yo solo quiero otra shot? No, yo voy a mí. Yo voy a mí. La contora que yo tenga, señores, me ha salvo de situaciones. A mí también. Me ha conseguido novio. A mí también. Me ha conseguido trabajo. De verdad, de verdad. Yo te digo que yo estoy de comunicación para algo. Bueno, yo también. Yo también. Que dios, ¿vías allá? Pero es que las dos son igualitas. Es el problema, porque si nada más por el nombre. Si nada más por el nombre no hay bobo. Tú no le quieres a la mirada. Sí, mi amor. Ay, qué linda. ¡Ay, Dios! ¡Que viva la amistad! ¡Que viva la amistad! Yo cuando, cuando hacía esa chen en 2018, yo estaba solterita. Según ella, ella me estaba dando cotorra. Según ella. Según yo, tú supones que me estaba tirando. Yo no te estaba tirando. Tú nada más me dijiste, hola, quiero dar música. ¿Y eso? Eso no es montaje de a nadie. Eso no es labia. Baby, mira. Eso me lo decían todos los clientes. Vamos a hacer y saber. Gracias, esa es la pena que me da. No, espérate. Tú no tienes cotorra, Sanchi Lulú. Tú no tienes cotorra. Güey, Dizel es testigo. No, no cotorra. Yo sé lo que te digo. Toma, Isabel. No. Dizeloma, Isabel, porque este es un bota nulo. Porque está sobrando la carta y me la ponen ahí. Señores, esto es lo mejor del mundo. Oye, ey, mira. Ella no se la llevó. Esta es típica. ¡Eh! Un aplauso para Giselle. Señores, espera. Que si de verdad yo gané, que se me pasa ahí la pipiaron mi madre. ¿Alguien cuente por mí? Yo no quiero contar. Uno, dos, tres, cinco, seis, siete. Ya nouma nostalgia. ¡Ya se necesita! ¡Yo necesitaba punks! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ vVE Wow! Esto fue todo por el video de hoy, chicos. Gracias por visualizar Duct Tape. Que seguro suscríbanse. ¡Suscríbanse! Yo creo que yo soy la única sobria. ¿Puedo decir suscríbanse? Yo estoy sobriedades. Te tienes que suscribir. Y tienes que darle like. ¡Es solo si tú quieres. No, no, no. ¡Tienes que darle like. para que tú veas todos los videos que están subidos. O sea, por lo menos dos veces a la semana. Tú no te vas a aburrir. La campanita donde está. Y donde está la campanita. Hay una campanita yo creo que arriba. ¡Suscríbanse! ¡Ah, no! ¿Quién tiene más cartas? ¡Sabe! ¡Joder! Yo sabía, yo estaba clara. ¡Ve! ¡Ya! En una yo pensé, mierda, yo tuve doble a cabo, a lo mejor la logro, ¿no? No, imposible. Pero Gladeline se ha destacado. No, no, no. ¿Quién se ha volado? Más, paredes o portones. Es una... ¿Está? Yo me vuelo y yo tuviese un diente menos. Yo no puedo ni subir una pierna para intentar encargar a mame en el portón. Yo lo he intentado. Yo nunca me he volado ni una mata. Para que más tú entiendas, para nosotros se corren el parque, la puertecita del parque siempre estaba cerrada. ¡Eso está! Y nunca era un maldito problema. Tú sabías exactamente por qué, ¿quién era que tú te ibas a cambiar?